Estaba preocupada. Sí, me imagino. Preguntalo, perdóname. Perdóname, por favor. Alonio, te pido perdóname. Cometí un error. ¿Un error? ¿Un error cometiste? ¡Una recontra cagada te mandaste! Mi amor, escúchame, escúchame. Solamente yo necesito que vos me escuches. Yo... Fue nada más que eso. No significó nada para mí. Yo te amo. Yo te amo. Vos y yo vamos a tener un hijo. Yo quiero que nuestro hijo... ¿Nuestro hijo qué? ¿Nuestro hijo qué? ¿De qué hablas? ¿De nuestro hijo? ¿Hablas? ¿De nuestro hijo? Yo no estoy seguro de eso. ¿Vos estás segura? Sí, claro. ¿Estás segura de nuestro hijo? Sí, por favor. Es nuestro hijo. Es nuestro hijo. Yo te lo puedo asegurar. No podés dudar de eso. La verdad que sí, dudo. ¿Sí? Dudo. No me toques. No me toques. No me empieces a tocar. No me toques. No me toques. No, está bien. No te toques. Yo no sé si quiero tener una vida con vos, ¿sabés? Yo lo único que quiero es que vos sepas que todo sigue como antes. Que yo quiero pasar mi vida al lado tuyo. Que yo te amo. ¿Sabés qué pasa, Martina? Yo no estoy seguro de eso. No sé qué quiero ahora. No, está bien. Yo me equivoco. Yo me mandé una terrible cara. Ya lo sé. Vos me podés perdonar. Porque vos también cometiste errores. También me recagaste a mí. Yo te perdoné si te pude perdonar. Nosotros vamos a tener un hijo. Sí. Entonces estamos casados. Vamos a tener un hijo. A mí me parece que vos me podés perdonar. Mira, Martina, yo no soy un santo. Pero si esto lo hubiese sabido antes, nuestras vidas serían totalmente diferentes, ¿sabés? ¿Y con eso qué me querés decir? ¿Qué te vas a ir? ¿Qué me querés dejar? ¿Qué te querés separar, Lautaro? Por favor, te estoy pidiendo que me perdones. Que me perdones porque yo te perdoné a vos. No puedo tomar una decisión. No sé qué pensar, no sé qué hacer. No salí. No me toques. No, está bien. No puedo pensar en nada. Y más, si no sé si ese hijo es mío. ¿De quién carajo es? A ver. ¿Qué vas a hacer? Me voy a dormir a otro lado. Vos y yo estamos juntos porque esperamos un bebé nada más. El recasamiento es una mierda. La vida que te di a vos es una mierda también. Tiene que ser tuyo, Lautaro. Ay, por Dios, tiene que ser tuyo. Ay, por Dios, tiene que ser tuyo.